Las propuestas para vivir el verano formoseño son variadas y muy tentadoras. Una de ellas es la Reserva de Biósfera del Río Paraguay, que incluye la Laguna Oca en la ciudad de Formosa y la Villa Turística de Herradura, situada a sólo 40 kilómetros de la capital provincial. A minutos del centro de la ciudad está la Reserva de Laguna Oca. El lugar es de fácil acceso, lo que permite estar en contacto con el ambiente natural que la rodea. Es ideal para disfrutar de un día al aire libre, ya que cuenta con asadores, sanitarios, destacamento de policía ecológica, centro de atención al visitante, espacios para realizar deportes, entre otras muchas actividades de recreación. Además de la playa y la zona de Acampe, se desarrollan actividades de ecoturismo y de turismo aventura. La idea es aprovechar los atributos de la naturaleza que se conserva en estado originario, como pocos lugares de la Argentina pueden ofrecerlo. Es la primera Reserva de Biósfera situada muy próxima a una zona urbana como la ciudad de Formosa. Entonces, el destino ineludible es la Laguna Oca. A unos 40 kilómetros al sur de la capital formoseña está otro de los tantos jardines naturales de la provincia, la Villa Turística de Herradura, la que también es sede de la Fiesta Nacional de la Corvina de Río, que se realiza cada año en febrero. Herradura cuenta con numerosos campings y variadas posibilidades náuticas y deportivas, además de cabañas privadas, con todas las comodidades para disfrutar a pleno la vida al aire libre de cara al río. Yo creo que está bueno que el gobierno haya invertido aquí en varios lugares. En Formosa tenemos la Laguna Oca, que es una linda playa también, y para aprovechar, ¿no es cierto?, todas las bellezas que tenemos en la provincia. Contame qué te parece la temporada de la Laguna Herradura y esta habilitación de la playa. Muy lindo, Che, la verdad que no conocía, pero ahora que conozco, espectacular. ¿Con quién viniste? Con toda la familia, mi señora, mi sobrino, cuñado. ¿Son todos de Formosa o de gente...? De Piranés somos nosotros. Ah, de Piranés. Sí. En paralelo a estas opciones que ofrece la temporada veraniega en Formosa, se desarrolla la colonia de vacaciones del gobierno provincial en el Parque Infantil Paraíso de los Niños. Cada año, durante los meses de enero y febrero, la niñez formoseña vive al máximo su felicidad, especialmente en el complejo de natatorios, aunque asimismo aprovecha los amplios espacios de juegos y recreación, participa al mismo tiempo de otras actividades como ser talleres formativos referidos a educación vial, nutrición saludable, el cuidado del cuerpo y prevención de adicciones. La colonia contempla un amplio programa de diversión a niños y niñas de barrios de la ciudad capital y de todas las localidades de la provincia. Los contingentes acceden a los módulos matutino y vespertino en un número global superior a las 10.000 personas a lo largo de las sucesivas semanas. La organización está a cargo de todos los estamentos del gobierno de la provincia. Se suma también el aporte de los adultos que acompañan a los chicos. Incluso los padres y dirigentes barriales coordinan lo vinculado al sitio de reunión desde donde el transporte los busca y regresa a diario. ¿Qué es lo que más te gusta? Zambullí y tirame. ¿Al agua la pileta, sí? ¿No tenés miedo? No. José. ¿Viniste el año pasado? Sí, el año pasado, el ante y el ante pasado. O sea, venías hace mucho. Sí. ¿Cómo te llamás? Enrique. ¿Cuántos años tenés? Seis. ¿De qué barrio sos? De Guaperón. Contame qué te gusta de esta colonia de vacaciones. Tiene leche, agua, divertidas cosas. ¿Y ahora qué estás haciendo? Estoy nadando. En el mismo predio del Paraíso de los Niños, se contemplan también actividades exclusivas para los adultos. Cada noche se brindan clases de acuallín destinadas a personas mayores de 18 años. ¡Gracias! ¡Gracias! Todas las propuestas para vivir a pleno el verano en Formosa son impulsadas por el gobierno de la provincia. Por lo que son libres y gratuitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!